Mis hermosos ángeles de la guarda, ¿qué tenéis en estos momentos para los Sagitarios? ¿Qué tenéis en estos momentos para los Sagitarios? Vamos a ver, Sagitarios, ¿qué os dicen los ángeles de la guarda en estos días? Vamos a ver. Bueno, las dificultades que estéis viviendo en estos momentos, pues digamos que no deberían de preocupar de cierta manera. Porque se observan mejores días en el horizonte, digamos que tras la tormenta pronto volverá la calma a vuestras vidas. Y que el estrés que estéis viviendo en estos momentos, pues pronto va a disminuir. Bien, donde os va a hacer sentir también pues un poco más felices o un poco más tranquilos también o tranquilas. Puede que vayáis a viajar en estos días también. Bueno, aquí ponen barco o que vayáis a viajar al extranjero también. Pero bueno, viaje. Aquí decimos viaje porque también a veces pues son pequeños viajes, pero bueno. Y digamos que no importa la situación que estéis viviendo en estos momentos o las preocupaciones que tengáis, que digamos que todo eso pues será a corto plazo, digamos. Bueno, os van a llegar tantas cosas, bueno, os lleváis tantas cosas hacia adelante que quizás os estéis sintiendo desbordados o desbordadas en estos momentos. No tengáis miedo y sobre todo si sabéis perfectamente lo que estáis haciendo. Porque digamos que no tenéis nada que hacer, pues eso también os desestabilizaría, digamos. Estáis tomando acción en vuestras vidas y como bien dice aquí, estáis muy desbordados de tantas cosas en estos días también. Pero que no hacer nada pues también os agobiaría, digamos. Que es una manera también de tener la mente ocupada y estar haciendo cosas. Así que aunque os parezca difícil llevar todo eso hacia adelante o de gestionarlo en estos días todo lo que estéis haciendo, digamos, que eso también os hace sentir alegres. Porque os mantiene también ocupados, os mantiene también, digamos, llevando a la acción muchas cosas hacia adelante. Si tenéis que viajar y coger un avión, digamos, que no os tiene que preocupar nada porque todo va a ir bien. Digamos que si tenéis que viajar, que no os preocupéis en estos días porque todo irá bien. Bueno, digamos que puede ser que ese desbordamiento que tenéis también de trabajo, digamos, es por eso ese agobio que sentís en estos momentos. Pero como bien dice aquí, os haría sentir más, digamos, más desestabilizados o desestabilizadas si estuvierais sin hacer nada, digamos. Que preferís quizás estar con la mente ocupada. Bueno, muchos de vosotros y vosotras os sentís que habéis trabajado muy duro para conseguir lo que queríais. Y estar rodeado de vuestros seres queridos en estos momentos, tener el éxito en vuestras vidas, tener una familia y un hogar. Digamos que todo eso es lo que muchos de vosotros y vosotras tenéis, esa estabilidad en estos momentos. Vuestros ángeles de la guarda están ahí para protegeros de todo lo que os importa. Y sobre todo para proteger a las personas de vuestro entorno, a las personas que más queréis también. Y al igual que tenéis ese bienestar en lo familiar en estos momentos, en vuestras vidas, pues digamos que a cambio estos ángeles maravillosos os piden que dediquéis también tiempo a lo que es la madre tierra, a lo que es vida, a los animales, al medio ambiente. Sobre todo porque necesitan de vuestra protección, digamos para que toméis acción, sobre todo. Porque aquí lleváis muchas, por eso aquí posiblemente os dicen que lleváis muchas cosas hacia adelante. Aquí que desempeñáis muchos trabajos a la vez, pero que digamos que es algo que os gusta también. Y aquí os dicen lo mismo, que los ángeles cuidan de todo aquello que más os importa. A la familia, a las personas que más queréis, pero que a cambio pues también estáis tomando acción vosotros y vosotras en, digamos, en devolver también de alguna manera toda esa felicidad, pues protegiendo todo lo que es la vida. A la madre tierra y todo lo que es vida. Gracias, mis hermosos ángeles, de la abundancia por este mensaje. Bueno, he dicho de la abundancia, bueno, de la guarda. Bueno, y de la abundancia porque también estarán en esta lectura, posiblemente porque va a llegar alguna parte de abundancia a vuestras vidas, o estáis llegando también en el aspecto de la vida, en los aspectos de la vida que más os preocupen en estos momentos. Gracias, mis hermosos ángeles, de la guarda por este mensaje.